¡Seguimos de sinvergüenza y observen! Esa es la imagen de alguien que está, digamos, obsesionado con el arte. ¡Terminé! Terminó Belén, en la tanda se hizo una obra de arte, mi caricatura, porque como todos saben, aparte de todo, es multifacética, hace de todo. Y ahora está con el tema de la caricatura. Ahí está, te muestro primero. Primero a mí, vamos a ver, yo chequeo porque si no es mi perfil, me bajo de programa. ¡Está muy bien! ¿Te ves? Sí, hay cosas que no me veo, pero hay otras cosas que sí. Está muy bien, me gusta el nombre y todo, muy bien. ¿Podemos mostrarlo? Podemos. ¿A qué cámara lo muestro? Te hice desnudo. A la una. Observen, señores, doble caricatura. Se puede ver el trabajo, el naso, el perfil, la boca, grande, está bien, bien trabajado. Acá está, de perfil y de frente, no todos te hacen doble trabajo, ¿eh? Abrí un poquito, Coco, vas a ver, y seguí bajando el físico. Esta parte acá no me cierra bien. ¿Qué tengo el hígado ahí? Porque otra cosa así tan grande no hay. Está hermoso, Belén, gracias. Está en el slip, está en el slip. Maxi de la Cruz, claro, está muy bien también el trabajo. Hay un trabajo original. Y la firma de Belén. Me lo voy a... Me llamaron del Louvre ya para exponerlo. Sí, bueno, buenísimo. Seguramente lo vamos a llevar. Bueno, lo voy a guardar. Lo hicimos así, rápido. Fue rapidito. Si teníamos más tiempo me dijo que lo hacía bien, con lápiz y todo, porque estudiaste caricatura. Sí, sí, me encanta. Me encanta dibujar. ¿Dibujar también? Sí. Muy bien, bueno. Vos venís de una familia, en tu familia había catequés, tu mamá era catequista. Mi mamá es catequista, sí. Y trabaja en una iglesia de allá de Buenos Aires. Mirá que bien. Sí. Yo fui a catequesis mucho tiempo también acá. ¿También? Sí. Mirá. ¿En serio? Y así quedamos todos. Mirá que lindo ejemplo. Chicos, sigan catequesis, terminarán haciendo esto. A mí me daba Judas catequesis. A mí Magdalena. Bueno, te animás a, te animás a una canción de catequesis, ¿te acordás? Ay, sí. Porque los músicos saben, la de catequesis la saben todas, sí, porque les encantan. Son re catequesis. Había una que era, vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Qué lindo eso. Y en el hogar, qué lindo. Sí, sí, sí. Próximamente el disco de Belén te canta las catequesis. Te rockeo el catequesis. Ahí está. Roqueala con catequesis. Pa' vos, pilates. Bueno, tengo, por ejemplo, me gustaría hacerte ahora una prueba que hay de verdad o mentira que hacemos nosotros acá. Algo tecnológico, algo última generación que llegó. Sí. ¿De dónde viene? De Nurit. Lo trajo Nurit de una importación que sobró de allá. Está bien. Te voy a poner esto, con todo respeto. Tengo miedo, ¿qué me van a hacer? No, no te va a pasar nada, Belén. Y acá te queremos. El pueblo uruguayo te ama. Yo también a ustedes. Muy linda. Ahí estamos. Esto es simple. Yo te voy a hacer preguntas. Y si contestás mal, nos vamos a dar cuenta. Porque hay un buen y malo. Esto es lo que decir la verdad siempre. Y rojo está mal. Igual siempre que decir la verdad. ¿Sos siempre decir la verdad? Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. A ver. Tranquila. Estoy tranquilando. Por ejemplo, ¿qué pensás? Vamos a calibrarlo. ¿Qué piensas? ¿Maxi Lacruz es mejor conductor que Tinelli? ¿Digo? No. Si querés, lo dejamos tentativa para toda la semana. Pensé que lo decía solo. Es la única que rompió la máquina, ¿no? No. ¿No? No es bueno. No, no, es bueno, pero no me... No. Es bueno, pero no sé si mejor que Tinelli. Bueno, es mía la máquina. Te voy a decir igual. La pagué yo. Así que olvídate. Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Está o estuvo enamorada de Marcelo Tinelli? No. Bien. Bien, ahora, ¿cómo que es una chotada, dices? Es última generación. Pero está mintiendo. Es nuevo, es nuevo, es nuevo esto. Por eso capaz que falla y los últimos dos quedaron pegados. Pero quedate tranquilo, ¿qué va a pasar? Se te quema el pelito, nomás no te crece más. A ver. ¿Piensas que Susana Jiménez ya está vieja y que tendría que dejar el lugar para nuevas generaciones como usted, por ejemplo? No. No. Yo te veo a vos haciendo a Susana Jiménez. Sí, me encantaría, pero no. Vos sabés que de los aires murieron, por ejemplo. Ya estás capacitada, entonces. Ya estás capacitada. No, pero nos encanta Susana. Además tiene para rato. Está divina. Está cada vez más joven, no sé cómo hace. Bueno, vamos con otra. Tercer pregunta. ¿Es verdad que nunca jamás en su vida salió con alguien así de la farándula? No. No, nunca salí. ¿Nunca saliste con alguien de la farándula? No, de la farándula, no. Vamos a tratar de meter un verde de Belén, porque si no se enbole. Bueno, pero yo... ¿Nunca tuviste novio de la farándula? No, no, en eso soy aburrida, soy clásica. Correcto, muy bien. Está bien, está bien. Estás cómoda con el cajito, no te... Vos lo querías más con... No, no quiero rebalear. Con un más lindo así, con estraples. ¿Qué es estraples? Un cosa de cara. Y bueno, todos quisiéramos con así. Bueno, en realidad es bastante correcto todo, salió bastante bien. Bien, no te vamos a incomodar porque si no te va a quedar raro. Ay, por favor, esto era muy difícil. Yo tampoco lo entiendo, ¿eh? No, es muy difícil. Bueno, ahora tengo... Hablando de Tinelli, de Showmatch y de toda la movida esa, que vos estuviste... Sí, mucho tiempo. Vos bailaste, estuviste en varios bailando. Sí, como cuatro. También estuve en canto. Todo lo que tenés que ganando, estuve. Bailando, patinando. Sí, de verdad. Cantante también. No, porque trabajé mucho tiempo en Ideas del Sur. Claro. Así que ahí también me dieron muchas alas para bailar. ¿Cuál de todo te gustó más? Y todo, porque de cada cosa aprendí, de cada cosa experimenté, así que... Cosas nuevas, está bueno. Sí, cosas nuevas. Sí, me gustó mucho. Está bien, linda experiencia. Linda experiencia y me dio mucha popularidad también. Me conectó desde otro lugar, así... Me conectó desde otro lugar, suena. Sí, no, pero está bien. La conectaron de otro lugar. También tuvo... Vos tuviste tu programa de televisión también, que era el cierre. ¿En qué canal? ¿En Magazine era? En Magazine, Viva la Noche. ¿Qué era? Che, 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 viva la noche. Empezaba así. Pobre, el arranque ya es bueno. El arranque me pegó en el pechito, ¿eh? ¿Y cuánto duraba más o menos? Tres minutos. Tres minutos. Bueno, más o menos lo que va a terminar durando este programa, si seguimos así. Después me premiaron y duró cinco minutos. En la Municipalidad de San Martín, que joda, ¿eh? Pará, la premiaron y duró cinco minutos. Qué genia, por Dios, qué divertida. Eran rimas el programa, ¿no? Sí, eran rimas. ¿Todo rimas? Todo rimas. Eran cuentos en arrimas, son arrimas, porque se arriman a la palabra. Eso vos decís también eso, que lo tuyo son mucho arrimas. Si estoy hablando muy nasal, me pongo nerviosa. No, pero está bien. Yo también estoy medio resfriado, así que no pasa nada. Arrima. Se arrima la palabra, porque a veces la pegás y a veces no. Sí, está bien. O sea, te acomodaste para quedar bien parada siempre igual. O sea, inventaste eso. Muy bien. Bueno, voy a aprovechar eso para que me hagas unas rimas o arrimas. Dale, vamos. Yo te tiro nombres de acá, de gente nuestra de Uruguay. Y aprovecha este momento, porque no siempre tuvimos a Belén haciendo rimas con gente nuestra. Gracias, gracias por este momento que nos brindaste. Gracias. Vamos a empezar ahora. Diego Forlán, que se nos casó. Diego Forlán, tirate por el tobogán. Está muy bien. Pueden en casa a ver quién es más rápido. Dale. Tengo Pepe Mujica. Pepe Mujica. Mujica, si te agarra, te pica. Está bien. Ya no pica. Mujica, el parque rodó. El parque rodó. El parque rodó. Me gustaría modernizarlo. Quiero decirle a Mujica. Señores, pará, pará, que esto es un momento. Pará, que esto es un momento importante. Señores, a toda la gente que está diciendo, porque acá mucha gente también está como cansada de los juegos viejos. Y el mambo, estar parado en el mambo. Y eso. Señores, Belén. Tengo una idea para Mujica, con todo el respeto que él merece. No sé en qué cámara estoy. La 3, cámara 3 para vos. La cámara 3. Mujica, me gustaría que el parque se llame Belulandia. Belulandia. Podemos hacer... Así. Hacemos todo, digamos... Disneylandia. Como Disney. Sí, más o menos. Veía que venía por ahí. Más moderno todo. Podemos poner juegos acuáticos, que no hay. Ah, para ahora, para esta época está linda. Aparte, estaría así hoy. Y vendemos bufandas de la Belu bufanda. De noche está lleno de bufanda, por ahí nos cuantan. Bueno, después lo voy a ver y lo hablamos bien. Por ahí... Lo charlamos, ¿no? Lo charlamos. Voy a estar con todos sus asesores de todo lo hablamos. Bueno, y vamos con... A ver, ¿qué otro tengo? ¿Con Gargano? ¿Gargano? Fuerte. Gargano, no seas villano. Muy bien. Y tengo uno con sabandija, pero no... Me parece que... No, mejor hace uno conmigo, con Maxi. Tengo con sabandija. No, pero no. Sí. Sabandija, tráeme la valija. Pensé que iba a decir lagartija. Bueno, ¿y con Maxi? Maxi, lo próximo que vas a conducir es un taxi. Señores, vengan, chése con vosotros. Muchas gracias. Gracias por haber estado. Un placer. También sabemos que sos cantante. Y nos gustaría que nosotros al final vamos a tener un cantante nuestro que se llama el Richard, que no está ahora porque está detenido, pero lo largan y viene a cantar. ¿Te animás a hacer el baile del poto que tenés vos? Cantamos. Al final. Cantamos un rato. Más adelante. Dale, dale. ¿Sí? Dale. Señores, tenemos... Gracias. No te pierdas el final del programa porque tenemos a Belén que va a cerrar cantando. Viene el Richard con un tema nuevo que está hoy y se llama un Peppa al B. Olvídate. Y estoy yo también, ¿no? Que vale la pena. Ya venimos enseguida con Maxi Mergüenza. Dale. Belén franquese. Gracias. 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 ¡Gracias!